Bueno, Roberto, han tenido la tradicional asamblea en la Sociedad Rural de San Carlos. ¿Con qué resultados? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy buenos días, Freddy. No, bueno, los resultados que siempre arrojan es que se convocan a los socios. Normalmente los socios que quieren interiorizarse de lo que ocurre durante el año. Acordate que es la asamblea que se hizo la anual ordinaria. No hay recambio de autoridades, pero sí se expone la memoria y el balance. Entonces, la memoria estuvo a cargo mío, donde hicimos un raconto de todo lo realizado el año pasado, tanto las tareas gremiales como edilicias y todos los servicios que se prestan en la institución. Y en la parte del balance, lo hace Leo Gaitán, que es el contador, quien cierra el balance exponiéndolo como bien lo hizo. De gracia y afortunadamente no tenemos mayores sobresaltos. Estamos bien, transitando como toda institución. Y lo que ocurre en el país, con todos los avatares económicos, pero realmente estamos muy bien posicionados en relación a otras sociedades rurales. Y tengo que destacar la labor de los que me precedieron, tanto en la presidencia como en los distintos estatus de la comisión, comisiones anteriores de 15, 20 años atrás, donde han visto que realmente se debían prestar algunos servicios para poder tener algún pesito y poder darle vida a la rural, siempre en la mira puesta en brindarle el servicio al productor y no dejar de ver también el sustento de la institución, porque el gremialismo se hace, pero siempre con algunos fondos, ¿no? Para tratar de subsistir. Seguro. Hoy la rural, no sé, por el acopio de combustible y algunas acciones lo tiene. En realidad vende el servicio del almacenamiento, en donde nada, es una mínima comisión, pero bueno, le presta el servicio al productor teniendo almacenado el combustible para la campaña y tener la versatilidad de poder cargar en cada herramienta geográficamente. Está muy bien situado el agroservice y también le prestamos el servicio a socios que si bien no tienen producción agropecuaria, son camioneros y demás que les sirve, pero en gran medida está puesta en valor para todos los productores. En cuanto a los servicios de SENASA que se prestan, que es una oficina de delegación de SENASA, bueno, los productores tienen la versatilidad también de venir, y Gaby y Cristian quienes hacen los documentos de traslado para la hacienda, que si bien lo puede hacer en forma virtual, el productor hoy en día, siempre está ese ida y vuelta de estar ahí en la rural y hacerlo, que nosotros en un servicio también lo prestamos, el de báscula, el balanza para pesar camión, a pesar de que hoy también se tiene la balanza en el campo, no deja de tener una buena prestación de servicio porque es un peso real y fiel, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que él lo remate feria a cargo de Camil, que renovamos el contrato por tres años más, y bueno, eso en grandes rasgos. Y bueno, también hice el comentario de que es muy importante la tarea del gremialismo, solo que a veces depende de mucho tiempo dedicado, y no es tan fácil plasmarlo, ¿no? Cuando uno hace acciones, como por ejemplo, tratar de, qué sé yo, cuando hay un problema, como en este caso, de inseguridad, realmente que preocupa un montón, bueno, estuvimos abordando el tema, en forma cuasi privada sería, porque tratamos de no trabajar con los medios, hicimos una reunión institucional con todos los presidentes comunales, intendentes de la zona, donde hicimos un abordaje, estuvo el senador Pirola también, y Jimena Sen como diputada, y tiramos algunas líneas de trabajo que, bueno, vamos a ver cómo se pueden plasmar en el próximo y en el mediano plazo. En el mientras tanto, después haremos la reunión con la fuerza policial, y ese tipo de tareas requieren de una estrategia de trabajo, hay tiempo dedicado a los demás compañeros de la comisión directiva, y bueno, es silenciosa, pero hay que estar arriba, y bueno, eso es una tarea aparte de los servicios que se brindan en la rural. ¿Y abordaron el tema de la nueva edición de la exposición? Claro, bien, estuvimos también trabajando, comunicamos que este año tenemos ya la fecha, de hecho, lo comunicamos también, bueno, a través de este medio, para el primer fin de semana de octubre, 4, 5 y 6 de octubre de este año, hago extensiva la invitación a través de este medio también, para todos aquellos comercios que ya estuvieron, o algunos nuevos que quieren estar, que se acerquen a la institución, estamos trazando los primeros pasos de cómo vamos a diseñar este año, ¿no es cierto?, es un formato parecido, pero algunas innovadoras ideas tenemos para darle forma a la nueva edición. Muy bien, o sea, los interesados pueden acercarse a la Secretaría, indagar valores de stand o precios de stand, ¿están todavía? No, eso no está diagramado, porque pasaron cosas en este año, entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más económico posible, para que todo aquel que pueda venir a exponer, encuentre el espacio y el lugar, eso es la idea que tenemos. Bien, ¿la entrada sería gratuita? Sí, como hicimos la última edición, que realmente fue un éxito por eso, y bueno, esperemos contar con el apoyo de todos a nivel local, y zonal, de gente que quiera exponer.